Y con el grito al cielo están residentes en la Villa Olímpica en Santiago porque el servicio de agua potable que reciben es interrumpido constantemente y solo les llega tres veces a la semana. Denuncian que pese a que religiosamente realizan los pagos de sus facturas, el servicio es cada vez peor sin justificación alguna y lo que lo mantiene impotentes es que no van en su ayuda. Bueno, afecta porque acá nosotros hemos tenido que dejar de trabajar por falta de agua. Se va, ejemplo, los viernes, se va desde las cuatro de la tarde y hoy es que está llegando y así sucesivamente. Muy malo. Ahora todos los días, todos los días, el día entero sin agua. No sé en qué se basa. Eso está afectando mucho aquí en la Villa Olímpica porque tú sabes que hay muchos estudiantes y ellos, pobrecitos, es la hora contada para ir a esa universidad. Nosotros decimos que si la comunidad dice que si nosotros pagamos el agua, hay agua de más en la presa, no encontramos la razón por qué no nos manda el agua normalmente como antes. Si hay una avería en una tubería, el agua dura, tú llamas 500 veces y duran tres, cuatro días para venir a repararla. Los cuaderos que no son improvisados, ese de aquí bajando aquí, otro que está allá abajo. Esos siempre tienen agua porque no hay un impestor que venga a chequearlo a ellos por el agua. Estos exigen que esta situación sea resuelta para todos los residentes en la Villa Olímpica de Santiago.